Adverbios de probabilidad. Son adverbios que informan sobre la probabilidad que hay de que ocurra la acción del verbo. Se colocan en la frase como los adverbios de frecuencia y los de cantidad. A. Delante del verbo principal. A. I probably drink about five coffees a day. Probablemente bebo unos cinco cafés al día. A. I probably drink about five coffees a day. Probablemente bebo unos cinco cafés al día. Y también puede ir detrás del verbo auxiliar. A. It will probably rain tonight. Probablemente lloverá esta noche. A. It will probably rain tonight. Probablemente lloverá esta noche. A. It will probably rain tonight. Probablemente lloverá esta noche. A. Detrás del verbo to be. La tercera opción. A. He is probably very hungry. Probablemente bebo unos cinco cafés al día. A. He is probably very hungry. Probablemente lloverá esta noche. A. He is probably very hungry. He is probably very hungry. Probablemente lloverá esta noche. A. Ejemplos de adverbios de probabilidad. A. Certainly. Certainly. Ciertamente. claramente claramente evidentemente probablemente realmente repetimos ciertamente claramente 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 evidentemente probablemente realmente